Hola, buenos días, mi nombre es Jose Isaac, soy docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y coordino el programa de géneros y violencias de nuestra universidad. Desde el inicio de la pandemia y la definición del aislamiento social, lamentablemente se ha incrementado el número de denuncias en la línea 144, línea que recibe y recepciona denuncias de las mujeres de todos los rincones del país con el fin de generar las medidas urgentes y proteger sus vidas. Claramente el encierro ha puesto en mayor peligro la vida de las mujeres, en tanto muchas de ellas tienen que convivir diariamente con los agresores, incrementándose la posibilidad de sufrir violencia física, sexual, simbólica, verbal. Es por eso que desde el programa queremos decirles que no están solas, que a pesar del aislamiento podemos ayudarnos, que no estás loca, no estás exagerando, que todas, cada una de nosotras tiene el derecho a una vida libre de violencia. En este tiempo de aislamiento es necesario, por eso es imprescindible, que estés comunicada con tu familia, con tus amigas, tus vecinas, con todos tus grupos. Manténete siempre en contacto con alguien que conozca lo que te está pasando y acordá con esa persona el modo en que vas a comunicarle que estás en peligro. Si no, llama a la policía. Si no podés, salí corriendo, salí por la ventana, busca a tu vecina, llega al centro o al espacio público más cercano de tu casa, pedí ayuda. Si tenés que salir, es muy, pero muy importante que tengas en cuenta, tener a mano tus documentos, algo de dinero, una muda de ropa, direcciones. Si no sos víctima de violencia, pero tenés una amiga, una conocida, una familiar que sepa que está padeciendo violencia, compartile estas recomendaciones. Todos los teléfonos de utilidad para hacer una denuncia, pedir ayuda, estar informada respecto de qué hacer cuando hay una situación de violencia de género, están colgadas en nuestra fanpage del programa. Podés buscarlas allí y si no, contactarte con nosotras a través del mensaje privado. La pandemia nos ha traído mucha angustia, mucha incertidumbre, mucho dolor, pero también nos presenta la posibilidad de cambiar el mundo, de cambiar la vida, de transformar la vida. Y uno de los espacios por donde podemos comenzar en nuestra casa, repensar la triple y la doble jornada laboral, repensar los modos en que se sostienen algunas desigualdades para las mujeres y para el colectivo de la diversidad. Por eso es que hemos lanzado una encuesta en la fanpage de nuestro programa para poder indagar acerca de estos temas. Te pedimos que si puedes, visites la página y la contestes. Un abrazo hasta que nos volvamos a encontrar nuestra querida UNCE.